Una excavación de terreno que se realiza a la entrada del barrio Brisas de Provenza tiene preocupados a los residentes del sector. La situación que está presentando es que, por ejemplo, con estas lluvias, ese hueco que está ahí se rellena y lo que nos perjudicamos somos nosotros los dueños de los predios que tenemos acá abajo. Entonces, uno el otro día sacaba una carretada de arena acá, de tierra acá, y con ultrasán le hacía a uno un parte. Yo no sé por qué a esa señora le dan qué permiso tiene o qué. El riesgo es que cada vez que llueve el agua se emposa y se filtra hacia las viviendas aledañas a la construcción. Una señora hizo ese tremendo hueco ahí, eso está una humedad de agua en las casas que tenemos por la parte de abajo. Ya nos tienen, pero mejor dicho, ya sé ya desde que ella empezó ahí que nos resuelva esa humedad y no nos la resuelve. Entonces, por favor, que nos resuelva eso, que te eche eso y nos resuelva eso, porque si se nos llega a caer una casa, ella nos responde a eso. La solicitud que hace la comunidad a las autoridades es ejercer control sobre este tipo de obras, pues en ningún sitio se vio el permiso de la curaduría urbana. Con ese hueco y entonces nosotros nos está perjudicando, o sea, entonces nosotros queremos que esa señora o que le hagan algo, que arreglen o ir a ver qué hace, porque es que eso es un peligro para nosotros que vivimos ahí para abajo en brisas de Provenza. Oro Noticias intentó de manera infructuosa comunicarse con los propietarios del terreno. La comunidad espera que estos trabajos no sean el inicio de una tragedia. La comunidad espera que los trabajos no sean el inicio de la curaduría urbana.